La Policía Nacional del Departamento, en cabeza del Teniente Coronel Kilian Novoa, hizo parte del Subcomité de Prevención y No Repetición realizado ayer en la ciudad, haciendo evaluación de los diferentes compromisos que en la región se deben efectuar en los temas de extorsión y minas antipersona, seguridad de las comunidades rurales. Se hace toda la actividad de prevención con nuestros niños, niñas y adolescentes, en las instituciones educativas, con los docentes, con los educadores, con los presidentes de junta, tanto de la parte urbana como la parte rural. Precisamente para poder mitigar y poder disminuir las afectaciones que pueden generar estos artefactos explosivos improvisados. En el municipio de Convención, la tensión en la comunidad persiste ante los casos de extorsión a los comerciantes. De esto, la Policía de Norte de Santander habla sobre el acompañamiento que se le dará a las localidades de la región del Catatumbo. Nosotros tenemos un equipo para esta región del departamento, específicamente el grupo anti-extorsión y secuestro del GAULA, quien viene atendiendo de manera prioritaria todas las situaciones que se puedan presentar en cuanto a lo que tiene que ver con posibles extorsiones o acciones que puedan materializarse o intenciones de secuestro en la región. En la última captura realizada demuestra que responsables de extorsiones son delincuencia común. No obstante, en la Policía del Departamento se habló de unas confrontaciones de grupos armados organizados que estarían generando estos casos. No podemos desconocer la presencia de GAULA, también lo cual se está combatiendo desde el punto de vista investigativo, desde el punto de vista preventivo igualmente. Todas estas situaciones que puedan presentarse, pues indiscutiblemente tienen que ver o están ligadas con economías criminales. Estas acciones están siendo investigadas por la Fiscalía General de la Nación y puede obtener resultados y judicializar al responsable independiente a la estructura que pueda estar generando estas intimidaciones. Gracias.